Jonathan Bueno, la primera pregunta obligada ¿Por qué eres tan reacio a no hacer declaraciones? ¿Reacio o qué es? ¿Por qué no te gusta hacer declaraciones? No te gusta, vamos a hablar Es que no me entiendo muy bien, por eso Sí, entiendes perfectamente Un poco ¿Eres tímido? Sí, un poquito Bueno, pues cuéntanos Tus sensaciones, ¿te ves cada vez más importante en el equipo o no? Sí Trabajando y llevando pocos minutos Creo que Soy un poco importante en el equipo ¿Tu papel ha cambiado? ¿Este año te encuentras más a gusto? ¿Más importante que el año pasado? Todavía tengo los mismos papeles Soy un jugador del filial Y siempre soy aquí Y siempre soy contento Me salgo con el primer equipo Y a trabajar y a ver Sí, sale muy muy bien la cosa Pero realmente se te ha olvidado el filial, ¿no? Porque no lo has pisado este año Olvidar no Porque lo tengo En algún día puedo ir a jugar ahí Porque todavía puedo jugar ahí Pero estando aquí Piensa también ahí también Porque un día sí tengo que ir ahí a jugar Tengo que ir a jugar Siempre es difícil, Jonathan, el hecho de que Salgas de los últimos minutos como para Hacer de revulsivo Me imagino que eso es más complicado todavía Que preferirías, lógicamente, tener 90 minutos por delante En lugar de 10-15, que es lo que normalmente sueles jugar Eso es jugar 90 minutos Y entrar luego no es el mismo Porque tienes que entrar y acostumbrarte al ritmo Y cambiar las cosas Y desde el banquillo también tienes que mirar muy bien Observar bien el juego Y cuando entras para aprovechar Y eso es un poco complicado también ¿Y tu selección? ¿Es posible alguna convocatoria? Oh, en la mano de Dios Seguí trabajando Y ahora, poco a poco ¿Cuándo crees que llegará? Con esta referencia futbolística, Jonathan Samuel y todo ¿Cuándo crees que llegará tu al corcón de esta temporada? A trabajar y... Eso llega, pero llega en cada momento Para mí... El gol llega en cada momento En un minuto, en dos minutos En cualquier minuto puede llegar el gol Y mucho dos o tres Pero piensa más en el equipo Que marcar tú, ¿no? Por lo que se te ve Sí, porque el equipo es primero Y luego llega cada uno individualmente ¿En ese vestuario quién es el que más te apoya? ¿Quién es el que está más encima tuya? ¿El que más te ayuda? Todos Algunos más que otros, ¿no? No, me llevo muy bien con todos Como no hablo mucho español Entonces, hablo casi con todo el mundo Y siempre soy un poco callado ¿Sabes que el Bernabéu está cerca? Uff... Queda 90 minutos ¿Te medías con opciones de jugar en Soria Al no estar soriano? De inicio, me refiero Que yo siempre estoy dispuesto a jugar Y nunca me dicen que voy a ser tutelado O voy a ser suplente No, porque es una decisión del vestuario ¿Sabes que hablas mejor que muchos? Tampoco Venga, gracias Gracias Venga, Johnny, a ver Gracias